Chicos, antes de que empiece este vídeo quería informaros de dos cositas muy rápidas La primera es que ya veréis que el audio en este vídeo no es el mejor porque no estaba usando el micro bueno De hecho me he traído un Yeti que se verá a partir del tercer o cuarto vídeo En el que sí que ya las cosas se escucharán muchísimo mejor Pero en este tenéis que perdonarme porque aunque se escucha bien se oye bastante sonido ambiente y muchísimo sonido en la sala Aún así es un vídeo que tenéis que ver porque era el primer icono que salía de FIFA 18 Y la verdad es que la gente flipó Además ya os digo estábamos todos ahí y nos quedamos bueno petrificados ya lo vais a ver Es una reacción además bastante guapa así que espero que disfrutéis un montón de este vídeo Y aparte de eso también deciros que os suscribáis porque voy a estar subiendo FIFA 18 Lo que hemos podido grabar aquí en el Capture Event de London Un montón de vídeos o sea que no os olvidéis de suscribiros y de dejar un like Que si este vídeo llega a 10.000 likes intentaré subir un pack opening prácticamente diario Nada más suscribiros, dejad un like y voy para adentro a seguir grabando Bueno chicos pues ahora vamos a empezar este primer pack opening en el canal de Spursito Así que vamos a ver que nos sale No os olvidéis de suscribiros porque cada día estaré subiendo contenido de FIFA 18 Así que vamos allá con el pack opening Le acabo de tocar a Puyol al que tengo al lado Menuda suerte, menuda suerte 1 1 ¡No, 15 minutos después! ¿Cómo se hace? ¡No, 16 minutos después! Tu vasовал 3 2 2 4 3 Hay que decir que me mola muchísimo como se abren las cartas, cambia totalmente la manera en la que se abren y me está molando muchísimo. Me imagina que sale ahora el caminante. Un icono tío, un iconito, un iconito. Ya se tocará tío. Caminante o sí. Oh Pedrito. Espanol. 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 Ah, y Aspas. Aspas 83, eh. Puede estar interesante este año Aspas, eh. No, no, no. Tony sí, nos ha mandado un archivo de Excel. ¡Oh, Rubenio! ¿Por qué lo ha saltado? Sí, que eran caminantes. Me salen dos caminantes y los salto. ¿Por qué lo ha saltado? ¿Mi primer sobre? Sí. ¿El primer? El primer sobre de Mario. ¿Te imaginas un icono ahora? ¿Una icono? ¡Ay! 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 ¡Muy pavo! ¡Venga, eh! El no-spac de toda la vida. ¡Ay! ¡No-spac! ¡Ay! ¡Ay! Todo track. Queda mucho tiempo parado. Sí, sí, sí. Sí, va. ¡Ah! ¿Eh? ¡Eh! ¡Oh! ¡Ah! 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 Bueno, chicos, voy a abrir ya el último sobre de este pack opening. De momento no ha estado nada mal. Un icono. Bueno, bastante bien. Vamos a ver el último sobre. Y mientras se abre, como siempre, no os olvidéis de suscribiros. ¡Ah! 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 De dejar un like. Ya, si no es icono, no me gusta, macho. Le toca a Hazard y... ¡Uy, carrasco! Mi niño, carrasco. El icono va a partir. Maluma. Así que nada más, no os olvidéis de suscribiros y a estar atentos porque en el canal estaré subiendo prácticamente cada día cositas de FIFA 18. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!